¿sabías que constantemente estás creando tu realidad? a cada instante depende de lo que pensás cómo te sentís estamos creando nuestra realidad nosotros pensamos a veces que al estar quietos sin hacer nada no estamos teniendo efecto en nuestras vidas pero sí lo estamos teniendo y es muy importante en estos momentos más que nunca tomar conciencia de qué espacio estamos creando y como dice un curso de milagros que son las enseñanzas que estoy compartiendo en estos momentos o estamos creando desde el ego o estamos creando desde el espíritu desde la mente divina entonces siempre, siempre, siempre estamos creando a veces cuando hablamos del ego y las personas piensan en el ego viste que hay un comentario que se dice ay, pero qué ego que tiene como qué arrogante que es no estamos refiriéndonos al ego desde ese espacio sino el ego según las enseñanzas del curso de milagros es todas esas partes de nosotros que no están dirigidas y conectadas y en paz y dirigidas y conectadas con nuestro espíritu es esa vocecita constante que tienes en la cabeza que te dice que esto es bueno que esto es malo que tal persona te hizo tal cosa y no lo puedes perdonar el juicio la crítica los celos la envidia la rabia el juicio sí, el juicio ya lo dije todo eso es parte de nuestra mente egoica no es parte de nuestra mente real nuestra mente toda poderosa que está conectada con la divinidad en este momento 20 de abril tenemos un eclipse solar una oportunidad que nos está dando el universo a sanar por supuesto que hay mucho movimiento cuando entra luz de esta forma al planeta y nos ilumina esto significa que nos ilumina todas las partes oscuras de nuestro ser todas esas partes que uno dice uy pensé que ya había lidiado con eso pensé que había perdonado todavía no pero es maravilloso que te estés dando cuenta y que lo estés sintiendo porque es una buena oportunidad para decir hasta acá llegó esto lo voy a dejar ir de qué forma lo dejamos ir es sintiéndolo en nuestro cuerpo y dejándolo ir desde nuestro cuerpo sin involucrar la mente te explico por ejemplo imagínate que sentiste rabia porque pensaste en alguien que te había hecho algo o alguien te dijo algo y sentiste una rabia un odio bárbaro en vez de ponerte a pensar sobre qué mal lo que hizo y echarle las culpas al otro te llevas toda tu atención a tu cuerpo estoy sintiendo en mi cuerpo en este momento y te quedas ahí y de ahí no te moves y simplemente respiras entonces acá se crea un milagro se divide algo de nosotros una es el ser el observador y el otro es mi parte reactiva entonces el ser el observador está mirando observando tu reacción este movimiento interno que te causó esta situación que miraste o que escuchaste o que te dijeron o que viviste como te digo es una maravillosa oportunidad para soltar todo lo que ya no quieres acarrear liberarte sentirte más liviano esa es la clave de todo esto porque te voy a decir un secreto nos vamos a morir todos pero depende de cada uno de nosotros cual livianos nos vamos y cual livianos dejamos esta vida y entramos a la siguiente depende lo que tú creas pero cual liviano dejamos esta vida así que animate a soltar todo eso que ya no te sirve infinitas bendiciones tienes